¿Qué pasará? Si yo te beso en la espalda y nos vamos prendiendo en la intimidad ¿Qué va a pasar, bebé? Si nos vamos de roce toda la noche Que se quede tu olor en mi coche Ma y dime de una vez Si te gusta el calor Pa' verte en tu rapa y te déjame probarte otra vez Te pongo mi isla a tus pies Quiero tu sonrisa en mi vida En verano que seas toda mía Déjame probarte otra vez Hasta que vuelva a amanecer Besarte como nadie en mi vida Conocer tus zonas prohibidas Ven que yo quiero ver Eso que tú haces cuando nadie ve Más de una vez Quiero ser como tu espejo Pa' iluminar tu reflejo Cojamos pa' Ibiza O Miami, su brisa Volando en Ibiza Sé que esto te envicia Mira, hueve, lululu, lunes Pa' verte estoy fire Como Bubalu, tu dulce a mí me estalla Si el bikini te talla Quítatelo todo, todo que el party se baja del agua Mira, hueve, lululu, lunes pa' verte estoy fire Como Bubalu, tu dulce a mí me estalla Si el bikini te talla Quítatelo todo, todo que hoy voy a hacer tu toalla Déjame probarte otra vez Te pongo mi isla a tus pies Quiero tu sonrisa en mi vida En verano que seas toda mía Déjame probarte otra vez Hasta que vuelva a amanecer Besarte como nadie en mi vida Conocer tus zonas prohibidas ¿Qué pasará? Si yo te beso en la espalda Y nos vamos prendiendo en la intimidad ¿Qué va a pasar, bebé? Si nos vamos de receta a la noche Que se quede tu olor en mi coche Ma y dime de una vez Si te gusta el calor Pa' verte en tu ropa interés Déjame probarte otra vez Te pongo mi isla a tus pies Quiero tu sonrisa en mi vida En verano que seas toda mía Déjame probarte otra vez Hasta que vuelva a amanecer Besarte como nadie en mi vida Conocer tus zonas prohibidas Playa Coco y Staila Fal Molina, yeah Cabo, Busta Alright, babe De Canarias al mundo 거기 a the side Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pongo mi isla a tus pies Gracias por ver el video